Un donante multiorgánico consiste en que cuando un paciente por diferentes causas se le produce una muerte encefálica y fallece por criterios neurológicos inmediatamente se denuncia al Cucaiba de forma obligatoria todas las muertes encefálicas. De ahí surgen los donantes. Así que ahí es cuando nosotros entramos en contacto, evaluamos al paciente a ver si puede ser donante o no y hacemos todos los protocolos necesarios que exige el INCUCAI para primero confirmar la muerte y segundo poder evaluar si puede ser donante o no. Se habla con las respectivas familias para informarle en la situación que nos encontramos y se inicia un proceso de donación multiorgánica. En los últimos días en la ciudad de Mar del Plata se realizó el quinto proceso de donación multiorgánica en el contexto de pandemia por el COVID-19. Un proceso de donación de por sí implica una logística bastante compleja y que aún se complejiza más para tratar de respetar todos los protocolos e evitar que se contagien o que se disemine el virus en el proceso de donación. Cuidando a los ciudadanos, cuidando al equipo de salud, cuidando a los donantes y a los receptores. A todos los donantes se les realiza una PCR para COVID que tiene que ser de las últimas 48 horas donde se realiza la ablación. Y una vez asignados los órganos a los diferentes receptores, a los receptores también se les realiza una PCR de último momento para saber si están contagiados o no con el virus. ¿Cómo se contuvo la familia en este proceso en el cual uno tenemos distanciamiento social, no podemos circular por las instituciones, cuesta lo que es la comunicación en sí? Bueno, se realizó mediante una comunicación telefónica que los directivos de la institución donde toda el donante nos dieron los contactos y bueno, nosotros trabajamos en nuestro equipo en Mar del Plata, trabaja una psicóloga especialista en duelo, que es licenciada Martínez Santos, que ya tuvo un acercamiento telefónico con la familia y con los amigos. Durante todo el proceso de donación y posteriormente a ello, hubo una comunicación fluida, aclarándole las dudas y conteniéndolo en este difícil momento que estaba atravesando la familia. La importancia del equipo en trabajo en esta circunstancia es fundamental. Nosotros tenemos un equipo que está formado por psicólogos, enfermeros, neurólogos, un montón de personas que colaboran, más allá del propio y exclusivamente del Cucaiva, también tenemos los convenios con el SAME en Mar del Plata, con la gente que ayuda a la parte de los convenios con tránsito, o sea, hay que hacer el corte de calles. Por lo tanto, es fundamental la colaboración de todo el equipo de salud, de, propiamente dicho, del Cucaiva, como de los convenios que tenemos extrahospitalarios y de la misma institución donde se genera el donante. Es fundamental que la colaboración de las enfermerías, de los coordinadores de la terapia, de quirófano, de los cirujanos, se dice que en un operativo de donación muy orgánica, aproximadamente 150 personas participan en lo que es el proceso de donación y trasplante. Se agradece a la familia y los donantes que en una circunstancia tan dolorosa como es la pérdida de un familiar, entienden la importancia de la donación de órganos y aceptan y acompañan al equipo de salud a que se realice todo el proceso de donación, porque se sabe que la donación salva vidas. Gracias por ver el video.